Música 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 No vale irte mal pensar, se deje a mi lo fuera, oye era, oye Eva, a mi te que te eno A yo te co a pillar, co secreto y gusto y te va, como ejemplo que llaba, o de sombrero mal Música Música A más que con él, hay que ver, hace una bella mi bella, o te salga un, un buqueño un, coche de poder Si eres ya mi bella, si esta vida es ni la que mi bella, y aunque a más no, a mi bella aún hay que aparecer Música 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 ayú o paite se pirurú, o manda ningún ser médico, jaina, jaujan más pendejurú. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! Mon burú y pa' corellú, o paite se pirurú. A mí se neupe seité de arriero tuya arúru. De re huy se le hace llúru. ¡Ah, ah, ah, ah! En la esquina de mi huerta tengo unas plantas de calatay. En la esquina de mi huerta tengo una planta de calatay. ¡Ai, por atan debe Minguelito! De cara a safar en Doroy Potay. ¡Ai, por atan debe Minguelito! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Ai, por atan debe Minguelito! ¡Ai, por atan debe Minguelito! ¡Ai, por atan debe de ir con Cueve! ¡Ai, por atan debe de ser con mi vida y por Cueve! Octavio! Negatina! ¡No! Alto! 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 Alto tocá la pared! Nunca quiero ver yo. Reputábete en escoco. Pensábate en biúmante y abucá tan debes. de Isagua a Riero Sohuep. ¡Vámonos! ¡Ven allá! ¡Ven los años que donde le muere esto! ¡Aquí te lo más uno! ¡Oye, no, mira! ¡Dale, un aguanto! ¡Un aguanto! ¡Alto, alto, alto! ¡No es que te aguanto! Pero la señora y tu hija dos alejos, coña, de Macías. Yo con el cuay pendejea veo pendeja pendejo en bucías. ¡Alto, alto, alto! ¡Ayupi un cerro alto! ¡Ato para que te haya aguanto! ¡Ato para que te haya aguanto! ¡Añaje! ¡Tú para algo arriba de este escobio, vean! ¡Viva y para! ¡Oye, mamá, mamita! ¡Ay, abogado! ¡Ay, abogado! ¡Ay, abogado! ¡Ay, abogado! ¡Ay, abogado! ¡Ibojado, gallana! ¡Sí! ¡Ja, ja! Atención, pido a los señores Con APEP en tu pinta Hoy corramos a el baile En la casa de Pirinita Atención, pido a los señores Con APEP en tu pinta También se encuentran en el baile Una vez enseguida Aroncito Caguaguazú Hoy con medio alterado Ni en bollar a bus y colado Y el huré porque al colorado Opu a voy a caer Hoy agarrada y maracá Y por la vente hace ajá Hoy me cuen va a ver Entre Lope y Guaponá Se musicó el Paraguay Pero se la hace color El partido libera Hoy cómete y guerrilla Esta y estoy coñendo pa Acá me oye cucú Alpe en uña calle acá ¡Opa, llena! ¡Buenos, minas, rocitas! ¡Ganudete ahí! ¡De esa puca y milla! ¡La rocita, la cereco y hoce, compañero! ¡Oh! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Hoy en un cliente voy piririta, ya no se no dispara Oja se fue, volvá por todo mi curua y llevejo más Ojo se maneja y ganó, de señas a lo cuñán Vender urgente, posijando, va a ser ya facilitar Ojentulo, burubisha, o huma o recoger El jefe, el tuyuyu y el oficial, ya caberé La baile hoy jova y fue, mi mora es impermiso Oga ya la tiene la culpa, o ser libre aloncito El jefe, el tuyuyo y el oficial En cuanto alkea, el John por invierno El jefe, el tuyuyołą y los clothование El jefe, el tuyuyo y cuál el oficial, ya cabella El jefe, el tuyuyo y el oficial de las chadas El jefe, el tuyuyo y el oficial El jefe, el todo el oficial, ya cabellé Raúl Peico embocado y anunció la mañana Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que a Bebé Carhuete Que hay que voltar a Mojana que 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 a Mo Y a tu caray, y a tu caray, y a tu caray. Se sigue a la churuca y guapa. La tabanera se hace relajo. Oñe, el ande, apaga se ve por lo que ababé. Por lo que ababé y se cogen tú. Ay, ya con caray, hagas el amigo. Ay, ya con caray, no. Y para darte lo que va a ir de más. Venga ahí, te veo en Juan, visita, ve. A la país que se ve en el animal, digo. Sí, ya. De una copa, en chavaco, ya. Deje ser por estar, ve, coa, jajarra. Pero en ese cen de monstruo, y si te, ¿por qué iba ahí? Pa, ese es, te voy a ir de más. Porque iba ahí, culo, lo hice. ¿Qué, si va ahí? Ni, 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 ni los ve, coa, jajarra. Y ya va de nada hasta se ajelar. Esta marja, ay, me axa. Vamos a ir con ayú en chaguato para este mambucú Este mambucú guasú y en tu gachú guasú Ahora, qué querés, chico, se va a colocar ahí, ojosa No, 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 no No, 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 no Amante, apasionado, sin ninguna esperanza Al vivir en sentimiento de mi suerte abandonado Por más que sea lleno, precioso y amoroso y compasivo Y pon a o pene ternura, de pide jande postura A gome no cure mondero, pene blanca vestidura De pide monotia su, jane corazón de acero Porque y cari de goyacane, o solo de sieres cuero Aquel triste sentimiento, puja eramonida quei Mientra que te la nene manoi, la esperanza cien la perdei La esperanza cien la perdei La esperanza cien la puente elegida A echar oreña entre gamas, abajo de dos testigos Y cacubara a echar o aguantalo ese corazón Porque un viare se mandujano, y antes voy a mando Y antes voy a mando, se mandujano por ese rato Mañan y maite cologe ya, donde ese corazón pedazo Sufrimiento raza hache, y se aguanta esta baena Si eres a guña, ni de iga, echar a un minan de cuerda Andes de mañan ordi, querere, coice de voluntad Hace siempre anga y coba, sin cariño y olvidado Al compás de mi guitarra voy a echar mi despedida Siempre voy con la tristeza de ofrenda tan querida La esperanza cien la puente elegida La esperanza cien la puente elegida Al compás de mi guitarra voy a echar mi despedida Al compás de mi guitarra voy a ychar mi despedida Y antes voy a mando, se aguanta y arras ¡Gracias! Música Música ¿Por qué se amarga la vida? ¿Por qué no entiende mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivir entre tus brazos Hay historias de amores Que tanto soñé Tú sabes una paloma Que me hacen pedazo Si el día de mañana Me pierdo la fe Y es cierto que no me quiera Vine al cabo Me quedo solo Si alguna vez ha llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedo tu pasado Al frente tiene mi amor Amor que brota del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivir entre estos brazos Hay historias de amores Que tanto soñé Tú sabes paloma Que me hacen pedazo Si el día de mañana Me pierdo la fe Mambo y pico ayú Será cara a topa Peque y rubia al pibú Opa voy de esa más Ayer lo que me han ibé Trasado muy esponá Apejate prokáxá Ñaimo a trombo juzgá Toru y pico juzgú pán Y va a ir mi oye pe Mire va a ir o llorar Aime la mojén ibé Hoy se me acaracujé Arrubi y jeje Se no a acesubú Opa esa se mónie Se no a acesubú Opa esa se mónie Dabu y abe y bisáñón Se tapu y me arraja Me ir a mi no guana Raípe se lejó Añe no lo jén ibé Mi cúto va a ser mónie Obe de tan más llave Y copa a ser efe La voz es un pibú Ayer y un puse cangú Mambo pata guanta Cúpate guayero Umbra de vez se ponen Daikatu ni agatoma Oye le pasé le he Se no a acesubú Oye le pasé le he Se no acesubú Oye le pasé le he Se no a acesubú Ho 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 Obe de ador a mi oto Ata amurá Obe de ador a mi oto Obe de ador a mi oto Obe de ador a mi oto Música 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 Música